Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Benevisión. Soy Lirio Pérez. Comenzamos. Por quinto día consecutivo, trabajadores del Hospital Universitario manifiestan para exigir salarios dignos e insumos médicos. Enfermeros y personal obrero del Hospital Universitario denuncia que siguen sin recibir respuesta del Ministerio de Salud, pese a que han suspendido actividades y atienden solo emergencias. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que en todos los estados del país los índices delictivos han disminuido 27%. Trabajadores de CorpoELEC piden a las autoridades gubernamentales firmar el contrato colectivo porque aseguran que más de 25.000 funcionarios activos se ven afectados. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la meta de construcción de viviendas para el año 2025 será de 5 millones de casas entregadas en todo el territorio nacional. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó que espera de Ecuador una colaboración más estrecha ante la situación por la que atraviesa Venezuela. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, destacó la necesidad de que todos los sectores del país se sienten a dialogar para enfrentar la grave crisis económica que afecta a los venezolanos. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, se reunió con el senador estadounidense, Marco Rubio. El banco central de Venezuela realizará este viernes la vigésima subasta DICOM y publicará el mismo día los resultados, mientras que la liquidación de divisas se ejecutará el martes 3 de julio. La constituyente Esther Kiaro aseguró que el Ejecutivo Nacional no quiere imponer más controles en la economía. Por el contrario, apuesta por llegar a un acuerdo con el sector privado que les permita respetar las estructuras de costos y combatir la hiperinflación. La información y la opinión de Noticiero Benevisión fueron reconocidas con el premio Excelencia en Periodismo que otorga el grupo exclusiva en las figuras de las periodistas Sol Vargas, Endrina Yepes, Milagro Zambrano y Margarita Oropesa. En México, los cuatro candidatos a la presidencia de ese país se encuentran preparados para enfrentarse en las urnas durante las elecciones generales que se celebrarán este domingo 1 de julio. La Unión Europea acordó crear de forma voluntaria centros controlados para separar a refugiados de inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. De esta forma, cuando las personas lleguen al territorio comunitario, serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. Hoy se cumplen 99 años del fallecimiento del venerable doctor José Gregorio Hernández. A tan solo uno para su centenario, los devotos venezolanos siguen esperando el milagro que lo convierta en beato. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los espero en tan solo minutos en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.